Bueno, bien finito, creo que se me ocurra. Sí, sí, está bien. Y realmente estamos tan conmovidos con lo que ocurre nuestra patria que no nos permitimos descansar, sino que permanentemente accionando, tomando partidos, aportando en conjunto. Creo que es un tiempo, como todos lo sabemos, maravilloso. Y que aparte nos encuentra mucho más maduros por el acumulado que tenemos de tanto sufrir y de tanta tragedia que ha tenido nuestra patria. Hace poquito se cumplieron 29 años de democracia. No es poca cosa. Todos los compañeros que nosotros admiramos no tuvieron la oportunidad de vivir sobre una construcción institucional tan profunda. Grandes cuadros políticos, grandes patriotas, pero que vivían a los altos de los golpes de Estado, padeciendo, por supuesto, la muerte, la tortura, la desaparición y todo, la censura. Entonces, creo que es importante significar estos casi 30 años ininterrumpidos de democracia sumados a 10 años ininterrumpidos del proyecto nacional. Casi los mismos 10 años, del 45 al 55. Los tenemos fundados sobre 30 años de democracia. Entonces, nos pone en una situación histórica de gran potencial. Porque si el 73 fue un sueño, se construyó ese 73 con 18 años de proscripción, que más que 18 años son 18 siglos. Porque las comunicaciones de ese 50 se parecen más a 1810 que al 2011. Y en el 73, entonces, solo con la llegada de Perón, como suponíamos, no alcanzaba. Toda esa militancia que tenía la expectativa de que con la llegada del general, en la patria, allá los problemas se iban a empezar a ordenar y que teníamos la liberación al alcance de la mano, era falso porque había que construirla. Por supuesto que era importante la llegada de Perón. Pero no era solo eso. Y en el 83, después de la muerte, de la tragedia que vivimos, también institucionalmente el radicalismo tuvo la sensibilidad de dar cuenta del republicanismo. A veces nosotros desde el peronismo no lo dimensionamos. Por supuesto que queríamos ser el sistema democrático desde ya. Pero la transformación era más importante, los cambios eran más importantes a veces que las instituciones. Y Alfonsín pudo interpretar el valor de la democracia en ese momento, darle un valor institucional. Y también nos frustramos porque era falso que con la democracia se come, se cura y se educa. Como ni con la llegada de Perón se solucionaban los problemas, ni con la llegada de la democracia se solucionaban todos los problemas. Y creo que estos 29 años, más 10 del Proyecto Nacional, los pone en una situación con el acumulado del 73 y con el acumulado del 83. Con toda la militancia y con toda la institucionalidad. Por eso la sociedad está muy madura y por eso podemos soñar con nuevas transformaciones que no sean solamente de manera retórica, sino que sean sueños que no cumplan con la expectativa de dar un testimonio, sino de generar la acción de gobierno y la transformación. Es mucho lo que se ha hecho, es mucho lo que falta y es mucha la agenda que instala nuestra Presidenta, que está a la vanguardia de los sueños. Nos sorprende adelantándose con acciones políticas que a veces no nos atrevemos ni a poner en palabras, porque nos parecen descabelladas o nos parecen demasiado. Pero también está en el acumulado, y nuestra Presidenta en esto es una experta, donde sostener el modelo no es detenerse a conservar lo que se construyó, sino que el modelo se detiene siempre avanzando, siempre avanzando, porque donde nos detenemos un poquitito, la contra liberal conservadora nos arrastra como un tsunami. Entonces, yo veo a veces en la televisión que invitan en Canal 3, en TN, al doctor Lavagna, y se pone muy preciso en las instrucciones que da, y dice, bueno, si este gobierno no conserva lo que transformó, va a venir la derecha, y bueno, la avanzada de la derecha es él, si nos pide cautela, si nos pide alteración, si nos pide racionalidad. Todos sabemos que cuando nos detenemos, es el primer avance del adversario. Así que hay que seguir transformando, hay que romper las estructuras institucionales del pasado, que están atadas al pasado, hay instituciones que se hacen al pasado, no puede ser esto. Estamos en el siglo XXI, tenemos que modernizar nuestras instituciones, y tenemos que poner en palabra los problemas, no podemos convivir con ellos como si fueran algo natural. La provincia de Buenos Aires es quizá de esas provincias más conservadoras que tiene la patria, por las estructuras políticas tradicionales, caudillos tocares, y connivencias, connivencias naturales que se dan entre el delito, la policía, la justicia, y la política. Es una matriz peligrosa, grave, que hay que empezar a desentrañar. Y la tenemos que desentrañar en el proyecto nacional y popular, sin tenerle miedo a poner en palabras que hay cosas que no están funcionando bien, y que tienen que mejorar, y que no son temas de coyuntura, no son temas que le explotan en la mano a un gobierno o al otro, o a un ministro o al otro, son temas estructurales que tenemos que poner en discusión entre todas las fuerzas políticas, y que no tienen la utilidad de quien las impulsa que va a tener un éxito electoral a mediano plazo o a corto plazo, sino que son temas de Estado, y que hay que abordar como temas de Estado. Cuando nos tocó la oportunidad, por la gran generosidad de la Presidenta, de poder participar en la lista con Daniel Scioli, de ocupar un rol en la provincia, la vice-de-governación es casi simbólica, lo importante es la presidencia del Senado, y ahí es donde se discuten las leyes. Entonces, con los compañeros, esto también tiene que ver con una capacidad transformadora de Cristina. 23 senadores se ponían en juego en la provincia, y de los 23 en frente para la victoria, puso 21. Solo dos perdimos la minoría en la sexta sesión electoral, en la zona de La Blanca, Medanos, Villarino, todo el sur de la provincia. Ahí, en la UCR y el PRO sacaron dos representantes. Pero de los 21 del Frente para la Victoria, 20 jamás habían sido senadores. Y la única compañera que renueva es Cristina Felamonti, una gran compañera que, en el Senado anterior, era un sapo de otro pozo, porque formaba parte de la filosofía política del proyecto nacional. Entonces, naturalmente, se da un cambio cultural con la conformación de esas listas. Y naturalmente, podemos romper con las estructuras del pasado. Un senador de la provincia de Buenos Aires era prácticamente un anónimo. Tenía muchos recursos, pero no tenía la iluminación o la visibilidad de la sociedad. Era una estructura muy burocrática, ligada a prácticas tradicionales. Y las leyes no se discutían. No había trabajos en las comisiones. Y después se levantaba o se bajaba la mano de acuerdo a cómo venían las instrucciones, para llamarla de alguna forma a lo que venía. Entonces, este Senado discute política muchísimo. Y se puso una agenda propia que no tenía que ver con nada de lo que se estaba planteando. Nos pusimos a trabajar sobre los temas de seguridad y de justicia, pero no en la forma más visible o más evidente o más clásica de sacarnos la foto con el que sufre un problema. Sino de meternos a venenos en los temas que rompan la connivencia delito policía, delito policía-justicia, delito policía-justicia-política. Porque es natural y tenemos algunos ejemplos una provincia que para nombrar algunos casos de última generación que viene la masacre del Ramallo o el caso Cabezas o Luciano Arruga o Miguel Gru o los Comar o Candela. Con ninguno de los otros casos se pudo llevar adelante una comisión investigadora por fuera de la especulación política clásica que dé cuenta de las irregularidades en la investigación. nuestra comisión que se tomó un tiempo muy preciso que recibió los testimonios de todos los involucrados precisó un informe donde se certifican las irregularidades de la justicia y de la policía y donde se pide la exoneración y la separación del cargo de 40 funcionarios policiales desde la cúrcula hasta los 40 involucrados los 40 principales serían en función de los que tienen acá. Entonces se avanza institucionalmente dando cuenta de los cambios que deberían llevarse adelante. La sociedad lo discute. El gobernador nos presenta en la apertura de la asamblea legislativa en marzo de este año una serie de ejes donde se incluye policía judicial un viejo anhelo constitucional que estaba en la constitución de 1994 y que después de 18 años el gobernador lo pone en la agenda pública. Nosotros tomamos esa instrucción del gobernador y empezamos a caminar la provincia en foros para que esta policía judicial sea realmente un instrumento de transformación muy importante un cuerpo especializado de investigaciones que no repita los vicios de los que criticamos de la policía clásica de la provincia de Buenos Aires. Frente al delito complejo un nuevo cuerpo de investigaciones con un gran observatorio de la acción de este personal y con un alto nivel de selección con gran participación de la ciudadanía y de los organismos de derechos humanos para que este nuevo cuerpo no reproduzca lo que estamos criticando. Gran formación científica académica ética y los exámenes que van a ser muy importantes para incorporar esa policía judicial. Todo eso surgió del foro y pudimos votarla hace un mes en el Senado ahora ya tiene agenda para que lo vote el diputado y se convierta en ley y lo logramos por unanimidad entre todos los bloques porque la discusión fue muy honesta fue de cara a la sociedad se reprodujo lo mismo que la presidenta nos incluyó en la ley de medios caminar y escuchar a todos los sectores. O sea ese cuerpo especializado de investigación ya va a formar parte de la agenda de seguridad y va a aportar a las políticas de seguridad para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Ahora de eso poro también recibimos que esta policía judicial que tiene que estar en cabeza de la procuración obligaba a modificar la procuración. No puede ser que en nuestra provincia haya un organismo y una persona que le dé instrucciones a fiscales y a defensores al mismo tiempo tienen que tener un formato similar a la alteración y tenemos que garantizar la autonomía de la defensa y darle garantías a aquellos ciudadanos a la hora de ser defendidos. Y esa ley del nuevo Ministerio Público Fiscal con la autonomía de la defensa también la votamos la semana pasada con el acuerdo de todos los bloques y por unanimidad en el Senado. Junto con esa tarea también pusimos en cuestionamiento la Secretaría de Sur y de Encuciamiento porque llovieron denuncias en los últimos ocho años sobre el mal desempeño de funcionarios judiciales fiscales, defensores, jueces y que se guardaron en un cajón. O sea, los malos funcionarios judiciales tenían la certeza que ese expediente no se iba a tratar nunca. Y los buenos funcionarios judiciales tenían la espada de amoncle que si seguían con el horizonte de investigaciones que abordaban le podían activar esa denuncia. Y entonces sacamos una nueva ley se votó el jueves pasado también por unanimidad para darle iluminación y transparencia al procedimiento administrativo de la Secretaría de Sur y Encuiciamiento. Y ahora nos queda la última ley de nuestra agenda política que es el nuevo Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se conforman las termas? ¿Por qué no eran públicas las reuniones? ¿Quiénes son los académicos? ¿Cómo se conforma la... y con qué características son los representantes del Consejo de la Magistratura? Hay muchos representantes del Consejo de la Magistratura que si viene la esposa a rendir un examen para formar una terna no se excusan y no pueden ser recusados por ejemplo. Hay otros que tienen cientos de denuncias entonces se guardan las denuncias porque se ponen los jueces que van a controlar esa causa. Entonces tenemos que revisar y iluminar cómo se compone ese Consejo de la Magistratura tenemos que saberlo porque después tenemos los dolores de cabeza cuando tenemos los malos funcionarios judiciales. Entonces iluminemos el Consejo de la Magistratura que la sociedad sepa ni mi vieja ni yo teníamos por qué saber cómo estaba compuesto el Consejo de la Magistratura nadie nos lo explicaba hasta que empezamos a tirar de la piola a desentrañar esa maveja y a iluminarla y poner en discusión de la sociedad que es lo único que nos permite avanzar frente a las corporaciones. Entonces son cuatro leyes que se suman a otra que fue muy importante que fue la primera que es el mecanismo de prevención de la tortura que también salió por unanimidad se trabajó con Santiago Carreras y la Piedra Monti y se trabajó con los organismos de derechos humanos que vienen trabajando con mucha profundidad y tomamos esas referencias para poder en el eje de la agenda política la discusión y la provincia ha votado el Senado el mecanismo de prevención de la tortura. Tenemos problemas con las cárceles en las provincias de Buenos Aires. Grave problemas. Los temas de seguridad hay que abordarlo de forma integral y nosotros fuimos de entrada a las cárceles queríamos tener esa experiencia. Estamos a la puerta de la unidad 46 el director nos piso hacer entrar a su oficina nosotros venimos a los pabellones y queríamos ver lo que ocurría en esos pabellones. Bueno, la degradación humana es trágica. Tenemos que revertir esa situación. Los ciudadanos privados de la libertad con los que pudimos compartir todo ese día nos explicaban que la vida de ellos valía 10 pastillas en el penal porque con 10 pastillas y una faca podían justiciar y matar a otro privado de la libertad. Entonces, quien vive en esa degradación humana por supuesto en una celda de 3x2 está preparada para 3 personas y que naturalmente nosotros pensamos que con 4 está bien. hay 7 y 3 colchones con agua contaminada y sin el baño y con los cables que están artesanalmente puestos ahí y que están 23 horas sin ver la luz del sol todos hacinados con tal de no volver a esa degradación humana donde su vida vale 10 pastillas hace que 10 pastillas valgan la vida de toda la sociedad no solo la de él la de él el vecino. Entonces, tenemos que abordar esos temas de forma estructural primero por respeto a los derechos humanos cárceles sanas y limpias para la prevención y no para el castigo constitución nacional constitución de la provincia de Buenos Aires ahora, quien no tenga la sensibilidad de abordar los temas desde el respeto a los derechos humanos lo tiene que buscar desde una función utilitarista y prácticamente funcional a que no haya tanta violencia afuera la violencia adentro de la peliculidad penitenciaria y no una violencia pública o sea que tenemos que también trabajar los temas que hacen al servicio penitenciario y a la policía la agenda política que nos trazamos desde el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires en esta etapa fue el cambio estructural en la matriz de la justicia de la provincia de Buenos Aires que es como 1960 estaba más cerca de 1810 este 2011 está más cerca de Rogerito y Barceló que de Néstor y Cristina entonces nosotros tenemos que actualizar las instituciones discutirla ponerla en la agenda esto no es el rédito de ningún espacio electoral para el 11 para el 13 o para el 15 sino que es una discusión que la provincia de Buenos Aires se debe porque lo que peor podemos hacer es llegar a un espacio y ajustarnos al paradigma cultural del pasado que lo tenemos que poner en cuestionamiento y en cuestionamiento no quiere decir que tengamos la verdad quiere decir que son ejes de acción a mi se me criticó mucho porque no se interpretó porque se mira también con una mirada clásica entonces cada eje político que instalamos lo veían como una disputa de poder en el sentido clásico hay alguien que se quiere quedar con el lugar del otro y era falso y yo no me encargué de desmentirlo ni me voy a encargar de desmentirlo no me importa nos acusan de crímenes que no cometemos nadie está con el cerrucho para generarle un problema al gobernador ni nadie pide un ministerio ni un secretario ni un director ni un contrato del ejecutivo somos muy respetuosos de la tarea del gobernador ahora esto no significa que no podamos poner ejes de acción ejes de acción y cuando planteamos ejes de acción no quiere decir repito que tengamos la verdad quiere decir que tenemos una impronta que nada tiene que ver con la impronta tradicional de la construcción política de la provincia de Buenos Aires que muchas veces fue más frecindaria y que con un cargo con una institución con idioma con el IPS con puertos ya se arreglaba y quien planteaba ejes políticos después terminaba formando parte de una estructura tradicional entonces era suficiente para que recogiera cada una de sus expectativas bueno esto es distinto nadie pide o nadie pretende quedarse con el lugar del otro entonces los medios de comunicación y la política tradicional veían en la agenda nuestra una intención solapada y si hay algo que nosotros no tenemos es ir con eufemismo si quisiéramos llevar adelante lo que ellos suponían lo hacíamos de otra forma nunca de frente y nosotros vamos de frente porque no tenemos otra intención por suerte el tiempo va acomodando las sandías y el gobernador advirtió que nosotros tenemos una impronta que le ayuda a reflexionar y a llevar adelante una gestión porque no hay nada que pidió el ejecutivo que no haya salido nosotros somos parte del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y con matices con diferencias entendemos que tenemos que apoyar al gobierno provincial y por eso votamos el presupuesto la otra vez habíamos votado una reforma impositiva y nos acusaron de palos en la rueda después que habíamos votado a favor con dos tercios dos veces con mayoría especial ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.